Esto es un día como hoy En 1552, Iván el Terrible conquista Kazán En 1700, en España, finaliza la dinastía de los Austrias con el testamento de Carlos II En 1814, los españoles ganaron la batalla de Rancagua en Chile y se quedaron hasta 1817 ¿Vos lo podés creer? Mirá vos Un día como hoy, en 1875, en esta plaza de Bonrespos, no pasó absolutamente nada Como hoy En 1924, en Buenos Aires, Argentina, en un partido de fútbol entre Argentina y Uruguay el futbolista Cesario Onzari convierte en primer gol olímpico En 1929, en España, el sotolote José María Escriba de Balaguer funda el Opus Dei En 1958, Guinea se independiza de Francia En 1962, en algún lugar del Océano Pacífico, Estados Unidos detona una bomba atómica La número 272 de las más de mil bombas que Estados Unidos detonaría entre 1945 y 1992 En 1966, en Madrid, se inaugura el Estadio Vicente Calderón En 1984, regresan a la Unión Soviética tres cosmonautas tras permanecer 237 días en órbita, batiendo el anterior récord En 1992, en la cárcel de Carandirú, en Sao Paulo La policía militar, luego de un motín, mata a 101 presos Eso fue todo por hoy Nos vemos la próxima